Vamos a ver si podemos grabar la clase, hemos tenido problemas últimamente en grabarla. Entonces vamos a tener aquí, aquí estamos. Trabajo, energía y potencia. Para mí son los tres conceptos fundamentales, importantes de la física clásica que se basan en esto. Dentro de trabajo, energía y potencia, vamos nosotros a comprender un poquito más de qué es lo que podemos aprender conforme a esto, ¿sale? Por ejemplo, aquí nos muestra un ejemplo clásico de cómo poder diferenciar energía potencial y cinética. Y nos menciona de que la Ninja es una montaña rusa en el parque de Six Flags de Georgia. Tiene una altura de 122 pies y una rapidez de 52 millas por hora. La energía potencial de la gravedad, debido a su altura, cambia en energía cinética de movimiento y el intercambio entre los dos tipos de energía continúa hasta el fin del recorrido. Desde aquí vamos a dejar un concepto muy importante que hace mención cuando ustedes estudiaron la secundaria, quizás recuerden, cuando decían los maestros de química o de física, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sale? Este concepto nos va a servir porque es prácticamente el mismo concepto físico, ¿sale? Es el mismo concepto en definición de esta expresión física de cómo nosotros podemos darnos cuenta de que la energía jamás se va a desperdiciar. Se puede transformar, pero no se desperdicia. Ejemplo, si vemos un cable que está muy caliente, ese cable que está muy caliente, que a nivel partícula, vemos nosotros cómo los electrones van rozándose una con otra, generando una fricción entre ambos, ¿sale? Y esa fricción genera un calor, por eso los cables se calientan. Entre más rapidez haya, en esa velocidad de dichos electrones, en diferencia de potencial, pues lógicamente logra ver una cantidad de calor muy grande, tanto que a veces el cable puede empezar a sentirse muy caliente. Si el cable se siente muy caliente, entonces estamos hablando de que esa energía que producen los electrones se está transformando, ¿sale? En calor, ¿sale? En calor. Entonces, ven ustedes que no se está perdiendo la energía, se está transformando en otro tipo de concepto, ¿sale? Esto va a ser muy importante porque cuando nosotros aterricemos ya los conceptos, va a ser muy sencillo poder hacer los cálculos que nos va, nos exige aquí el libro, ¿sale? Luego entonces, por ejemplo, cuando la montaña, aquí por ejemplo, no la montaña rosa, sino esta máquina, ¿sale? Que aquí le conocen como la ninja. Cuando esta máquina sube, o sea, en la parte de acá arriba, sube, ustedes se encuentran que, dense cuenta que aquí la velocidad empieza a reducirse, ¿no? Cuando está hasta arriba. Se reduce y una vez que empieza la pendiente, ven ustedes aquí una pendiente, empieza a aumentar la velocidad de esta máquina. ¿Por qué aumenta la velocidad? Y uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando con la energía? Bueno, aquí la energía cinética es la que lleva al movimiento. La energía cinética aumenta y la energía potencial disminuye. La energía potencial es la energía de los cuerpos cuando están en reposo. Ejemplo, ahorita nosotros estamos sentados y estamos con una energía potencial, ¿sale? En el momento que nosotros empezamos a caminar o a correr, empezamos a tener energía cinética. Entonces, todo el tiempo estamos con energía potencial y energía cinética. Entonces, la energía solamente va cambiando de una a otra, pero no se pierde. Se puede transformar en, a lo mejor empezamos a sudar, a lo mejor empecemos a soltar ciertos químicos en el cuerpo, etc. Entonces, estamos viendo cómo la energía se está transformando, pero nunca se pierde. Entonces, vamos a ver aquí. Los objetivos que marcan. Dice, cuando termine, termine de estudiar este capítulo, el alumno definirá y escribirá las fórmulas matemáticas para el trabajo, la energía potencial, la energía cinética y la potencia. Porque, ojo, la energía potencial y la potencia no son lo mismo. La energía potencial es la que decíamos nosotros, la que está en reposo, ¿sale? Y la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo, ¿sale? La potencia tiene términos de tiempo. Es lo que nosotros conocemos por watts, ¿sale? Los watts, ¿cuántos watts de potencia hay? ¿Sale? Luego dice acá, aplicará los conceptos de trabajo, energía y potencia para resolver problemas similares a los presentados como ejemplos en el texto. Definirá y demostrará con ejemplo su conocimiento de las unidades siguientes, el joule, que es el, las unidades de energía se miden en joule. Para el sistema inglés es libra por pie, watt, porque viene siendo aquí la potencia, caballos de fuerza, potencia, y libra por pie por segundo, también tomamos de potencia. Entonces, aquí vamos a ver el trabajo. Lo que nos interesa, para no perder mucho tiempo, vamos a hablar un poco del trabajo. Acá dice, cuando tratamos de arrastrar un carro con una cuerda, como se observa en la figura 8.1, aquí está la figura, ¿sale? Aquí está la figura. Ven ustedes cómo, vamos a acercarnos un poquito más, un poquito para acá. Ahí está. Ven ustedes cómo está el carrito acá y lo está jalando algo, ¿no? Algo lo jala, hay una fuerza que lo está jalando, el carrito se va a desplazar un determinado, una determinada distancia y hay un ángulo de cómo esté jalando la persona, el carrito. Entonces, acá nos dice, cuando tratamos de arrastrar un carro con una cuerda, no pasa nada. Entonces, aquí dice, como se observa en la figura, no pasa nada. Estamos ejerciendo una fuerza y, sin embargo, el carro no se ha movido. Por otra parte, si incrementamos en forma continua esta fuerza, llegará un momento en que el carro se desplazará. En este caso, en realidad, hemos logrado algo a cambio de nuestro esfuerzo. En física, este logro se define como trabajo. Yo creo que aquí la palabra trabajo es tal como la conocemos donde sea. ¿Sale? Cuando decimos, no es que me cuesta trabajo hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar una fuerza. ¿Cierto? Entonces, el término trabajo tiene una definición operacional explícita y cuantitativa. Y para que se realice un trabajo, han de cumplirse tres requisitos. Debe haber una fuerza aplicada. La fuerza debe actuar a través de cierta distancia, lo que se conoce como desplazamiento. Y la fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. ¿Sale? Aquí de componentes me refiero a que puede ser sobre el eje X, sobre el eje Y. No sabemos, ¿sale? Suponiendo que se cumplen esas condiciones, es posible dar una definición formal de trabajo. El trabajo es una cantidad escalar. Ojo aquí. Desde aquí vamos a poner, si lo podemos pintar de color. Ahí está. El trabajo es una cantidad escalar. Ojo, no es vectorial. Es una cantidad escalar. Dijimos en unas primeras clases que es una cantidad escalar aquella que solamente puede ser medida. ¿Sale? La cantidad escalar solamente se puede medir. No podemos nosotros saber qué dirección tiene. ¿Sale? No sabemos ni qué dirección tiene ni qué sentido tiene, a diferencia de un vector. Recordemos que hay dos tipos de cantidades, escalares y vectoriales. Entonces, nada más podemos aterrizar en la parte escalar. Igual, y dice, y es igual al producto, cuando se refiere al producto, es llamamos de multiplicación, ¿sale? Es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y aquí nos da la formulita que el trabajo es la componente de la fuerza por el desplazamiento. O sea, es un producto, una multiplicación de fuerza por desplazamiento. En esta ecuación, f de x, aquí nos pone una x abajo como su índice, porque se refiere que la fuerza se está aplicando sobre el eje x. Aquí nos dice, ¿no? Es la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento en x. En la figura 8.1, solo la fuerza x contribuye al trabajo, ciertamente, solamente está jalando hacia esta parte. Esto sucede cuando una pesa, perdón, aquí he perdido. Su magnitud puede determinarse por trigonometría y el trabajo puede expresarse en términos del ángulo formado entre la fuerza y el eje x. Con gran frecuencia, la fuerza que realiza el trabajo está dirigida íntegramente a lo largo del desplazamiento. Esto sucede cuando una pesa se eleva en forma vertical o cuando una fuerza horizontal arrastra un objeto por el piso. En estos casos sencillos, la fuerza ejecutada en el eje x es igual a la fuerza total. Y el trabajo es simplemente el producto de la fuerza por el desplazamiento. Bueno. Vamos a ver un ejemplo. Vean, aquí hay una pregunta donde dice, ¿qué trabajo realiza una fuerza de 60 newtons? Ojo, ¿qué trabajo realiza una fuerza de 60 newtons al arrastrar un carro como el de la figura 8.1 a través de una distancia de 50 metros cuando la fuerza transmitida por el manubrio forma un ángulo de 30 grados con la horizontal? Bueno. Se está basando en este problema de acá. Vamos a hacerlo, vamos a hacer nosotros. Voy a agarrar acá, voy a seleccionar este carrito de acá. Vamos a llevar a PowerPoint. Vamos a hacer acá libremente nuestra energía potencial. Bueno, vamos a llevarlo acá. Vamos a ponerlo acá, pues estamos hablando de energía. Ahorita estamos hablando de trabajo. El trabajo. Pongamos acá. Ahí está el carrito. Ahí está el carrito y nos dice el problema que se le aplica una fuerza de 60 newtons para recorrer 50 metros con 30 grados. Bueno. Se le aplica una fuerza de 50 newtons. Aquí está. Vamos a poner aquí fuerza de 50 newtons. Va a recorrer una distancia de 50 metros. Vamos a poner que a los 50 metros es esto. Vamos a poner aquí un grosor más o menos así. Vamos a poner el carrito. Como es el mismo carrito, no pasa nada. Vamos a copiar, Vamos a copiar y pegar y vamos a decir, vamos a simbolizar acá que ha recorrido 50 metros, ¿no? 50, ¿cuántos metros dice? 50 metros es 60 newtons. Aquí es, perdón. Aquí es 60 y abajo es 50. Aquí es 50 metros. Con minúscula, ¿no? Con minúscula. El newton va con mayúscula. La distancia de metros, aquí el desplazamiento que según hace el carrito, pues son 50 metros. Y este ángulo que se forma acá con respecto a la horizontal, que es un triángulo rectángulo, si ustedes lo ven ahí, ese ángulo es de, nos dice el problema que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, ¿no? Son 30 grados acá y tenemos aquí 30 grados. Ahí está. 30 grados. Bueno, vamos a la fórmula. ¿Qué dice la fórmula del trabajo? La fórmula del trabajo dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Esto nos dice el trabajo. Voy a ponerlo por acá. Ahí está. La fórmula es esta. Aquí está. Vamos a la fórmula. Trabajo es igual a la fuerza por distancia. Pero ojo, la distancia, como este, este que jala, o sea, esta fuerza que está jalando, no es horizontal totalmente. Dense cuenta que no es horizontal. O sea, la fuerza no está así, no está así de esta manera, sino que tiene un ángulo de inclinación la fuerza de 30 grados entonces quiere decir que yo tengo que aplicar, o sea, la única que me sirve es esta de abajo, la horizontal, ¿sale? La otra no me sirve. Entonces, como tengo yo esto acá, yo necesito calcular la componente de mi fuerza que se descompone en el eje X. Y si ustedes prestaron atención en las edades anteriores, para que yo pueda realizar eso, yo necesito multiplicar esto también por el coseno del ángulo que está formando, o sea, el coseno del ángulo teta. Aquí, ven ustedes, que es teta. Entonces, voy a, esta fórmula de acá, la voy a transformar en esta, porque necesito la componente horizontal, o sea, simple y sencillamente por eso. Si yo estuviera jalando ese carrito de forma horizontal, solamente me voy a quedar con esta fórmula de acá. Pero como tiene un ángulo de inclinación, y la componente horizontal es la que me importa, pues voy a tener que agregar el coseno de ese ángulo, ¿sale? Solo porque tiene un ángulo. Si no tuviera, me quedo con esta. Ojo, mucha atención con eso. Entonces, procedemos. Tenemos aquí el trabajo. Vamos a realizar las operaciones. El trabajo, dice, el producto es la fuerza. Tengo 60 newtons acá. Luego, la distancia. ¿Cuánta distancia recorre? 50 metros. ¿Qué ángulo hay? Pues 30 grados. Hago esto en mi calculadora. O sea, con mi calculadora pongo 60, multiplico por 50 y multiplico por el coseno de 30 grados. Hacemos esto y obtenemos 2,598. 2,598.07 que podemos redondearlo a 0.08. 0.08 ni este joules. Perdón, ahí iba a poner Newton. Joules. ¿Sale? Joules. Estamos hablando de energía. El trabajo es energía. Entonces, esto queda en esto. ¿Ok? Entonces, ¿Cuánto trabajo estamos realizando? 2,598 joules. ¿Vale? 2,598 joules. Esa es la energía que yo estoy realizando en mover este carrito de acá hacia este lado aplicando 60 newtons de fuerza con cierto ángulo de inclinación y cierta distancia. Vamos al libro de nuevo. Bueno, aquí dice que solo contribuye al trabajo componente de la fuerza aplicada F que se halla a lo largo del desplazamiento. El trabajo se determinará como el producto de esta componente por el coseno del ángulo que ven ustedes aquí, que es theta, por el desplazamiento lineal en X. Al aplicar la ecuación 8.1 se obtiene, aquí vean, vean, hizo exactamente lo que hicimos nosotros. El trabajo le dio 2,600 2,600 newtons por metro. Vean, aquí, este, vamos a corregir tanto acá, perdón, porque aquí lo estoy tratando como energía y es newtons metro, perdón, aquí es newtons metro. Es lo mismo, pero vamos a ponerlo en unidades de trabajo de esta manera. Ahí está. O sea, 2,598.08 joules, ¿sale? Joules o newtons por metro, que es lo mismo, ¿sale? Cuando vean ustedes newtons por metro es igual a un joule, ¿sale? Newton por metro es joule. El libro maneja newtons por metro y más abajo lo dice, ¿no? Observe que las unidades de trabajo son las unidades de fuerza multiplicadas por las de distancia. Por tanto, en unidades del sistema internacional, el trabajo se mide en newtons metro. Por convención, esta unidad combinada se llama joule y se representa con el símbolo J mayúscula. Ojo, no minúscula, J mayúscula. Un joule es igual al trabajo realizado por una fuerza de un newton al mover un objeto a lo largo de una distancia paralela de un metro. Vean esto, voy a ponerlo ahí resaltado. Un joule es igual al trabajo realizado por una fuerza de un newton al mover un objeto a lo largo de una distancia paralela de un metro. ¿Ok? Bueno, vamos aquí. Dice, en el ejemplo 8.1 el trabajo realizado para arrastrar el carro se escribiría 2600 joules. En Estados Unidos el trabajo se expresa a veces también en unidades de aquí dice el sistema internacional de Estados Unidos. Bueno, aquí es el sistema de ellos. Cuando la fuerza se expresa en libras y el desplazamiento en pies, la unidad de trabajo correspondiente se llama libra-pie. Ojo, para el sistema inglés, para el sistema inglés es libras por pie o libras-pie. ¿Sale? La energía en el sistema inglés es libras-pie. La energía en el sistema internacional que es la que usamos nosotros es joule. ¿Ok? Bueno. Bueno, aquí nos mencionan los factores de conversión, ¿no? Dice que un joule es igual a 0.7376 pies-libras. Bueno. Bueno, aquí ven aquí nos pone ya un problema más complejo. ¿Sale? Aquí nos pone un problema más complejo. Donde dice que una fuerza de impulsión de 80 newtons mueve un bloque de 5 kilogramos hacia arriba por un plano inclinado a 30 grados. Como se muestra en la figura 8.2, el coeficiente de fricción cinética es 0.25 y la longitud del plano es de 20. Calcule el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque demuestra que el trabajo neto realizado por estas fuerzas tienen el mismo valor que el trabajo de la fuerza resultante. Bueno, vamos a ver cuál es el problema. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Hay un bloque que se desliza. Lógicamente, para que ese bloque no se logre deslizar, pues hay una fuerza de fricción que se opone a ese deslizamiento. Hay un ángulo de inclinación. Hay un peso. Hay una fuerza perpendicular a este peso que es la fuerza normal. Y hay una, aquí tenemos una fuerza que jala, ¿no? Aquí nos dice, creo que aquí nos marca como el trabajo de una fuerza individual como P. Sí, ese, vamos a ponerlo aquí. Sí, esa es la fuerza, ¿no? El trabajo, el trabajo que jala. Bueno, pero para no meternos de lleno ahí todavía, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver aquí. Ya llegamos que el trabajo es esto, ¿sale? El trabajo es esto, producto de la fuerza por la distancia y el coseno del ángulo que se forma y ahí tenemos nosotros. Ahora, nosotros vamos a aterrizarlo en, en la plaza. por acá. Vamos a ver trabajo Fisimac, vamos a ver ejercicios aquí, trabajo mecánico. Vamos aquí, acá hay información ya resumida, aquí elaborada por su, aquí elaborada por su, por su servilleta, digamos ahí, aquí por su servidor. Hemos hecho este tipo de trabajo para facilitar muchas cosas a la gente que se dedica a buscar este tipo de ejercicios y demás. Aquí prácticamente se da una explicación de cuándo es positivo o cuándo es negativo el trabajo. Vean ustedes ahí. Vemos un caso, ¿sale? Vemos un caso y prácticamente aquí lo que les va a quedar es analizar esto. Vamos a, vamos a trabajar en esto donde dice, para entender mejor el tema veamos algunos ejemplos o problemas de trabajo mecánico resueltos. Ejemplo 1, vea las siguientes imágenes que representan dos trayectorias rectilíneas. En ambos casos el niño jala un carrito con una cierta carga. En el caso 1, el niño a un ángulo de 0 grados y aplica una fuerza de 20 N. En el caso 2, el niño jala con un ángulo de 60 y aplica una fuerza de 20 N. ¿No? Se termina el trabajo aplicado en ambos casos. La distancia del desplazamiento es de 8 metros. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Que el niño va a jalar, vean, el niño jala con ángulo. Le está aplicando la misma fuerza que la del caso 2. Vean, este tiene un ángulo de inclinación, este no tiene un ángulo de inclinación. Ese está jalando horizontalmente en el caso 2 y en el caso 1 está jalando con un ángulo de 60 grados. Ojo, ¿qué pasa? Vamos al cálculo. Anotemos los datos que tenemos para el primer caso. 20 N. Ojo, hay 20 N de fuerza. 8 metros de distancia a la que se va a desplazar y un ángulo de 60 grados. Hay un ángulo de 60 grados acá. Considerando los datos anteriores y sustituyendo nuestra fórmula tenemos fuerza por distancia por coseno, que esa es la fórmula del trabajo. 20 por 8 por el coseno de 60. Al multiplicar 20 por 8, vamos a corroborar si esto es correcto, 20 por 8 por el coseno de 60 grados. Esto nos da 80 joules. 80 joules para el caso 1, que tiene ángulo. Ojo, hizo un trabajo de 80 joules. Vamos al caso 2. 20 N, 8 metros, 0 grados. 20 N, 8 metros, 0 grados. 20 N, 8 metros, 0 grados. 160 joules. 160 joules. Ojo, 160 joules de trabajo. ¿Qué significa esto, señores? Significa de que la persona que jala algo de manera horizontal genera más trabajo para realizar que una persona que lo hace con un ángulo de inclinación. Ojo con eso, eh. Vean la importancia. Van a jalar algo, no lo jalen de forma horizontal. Pónganselo al hombro y lo jalan. Hay menos trabajo por hacer, no lo van a sentir tanto que si lo hacen de esta manera. Aquí nos damos cuenta de que cuál generó más energía, pues, más energía el caso 2. O sea, esta persona que lo hizo de manera horizontal. Y esta que no, pues prácticamente ni siquiera se agotó ni nada. Fue menos el desgaste porque lo hizo con menos trabajo. Lo hizo con 80, prácticamente el doble. ¿No? Prácticamente el doble. Eso sería un trabajo de 160 joules, prácticamente el doble de trabajo que el caso 1. Esto es muy importante. ¿Vale? Muy importante. Entonces aquí, este, bueno, yo creo que está más que claro. está más que claro qué sucede con el trabajo. Entonces la importancia del trabajo. Y ahí es donde ustedes van a analizar, ¿no? No solamente eso, van a analizar varios problemas que les voy a dejar ahí para que empiecen a trabajar con esa, con esa formulita. ¿Sale? Entonces, este, vamos a ver aquí. Espérame tantito. Ok. Está bien. Bueno. El trabajo en sí es esto. Energía. El trabajo es energía. Y vamos entonces a analizar la energía potencial. Vean, la energía potencial gravitacional del cuerpo se define a través de tres variables. Tenemos acá una variable que es masa, la gravedad es una constante, y la altura es una variable. Esto es muy fácil de analizar. La verdad no requiere mucho cálculo. Esto es muy, muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de un cuerpo que se encuentre a cierta altura. Vamos a imaginar un caso. Este es ejemplo de energía potencial. Vean, vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Y en este ejemplo, ¿Cómo hacer lo siguiente? Vamos a poner aquí un cuadro. Aquí un cuadro. Aquí un bloque. Voy a poner otro color. Voy a poner sin contorno. Ahí está. Imaginemos ahí, este es un edificio, y aquí este es un, es una caja, ¿no? Una caja, esta cosa de acá. La distancia, vean, de la altura. Vamos a suponer que esa altura, lo voy a poner aquí, altura, es de 100 metros. Imaginemos 100 metros. Una altura de 100 metros. ¿Vale? Una altura de 100 metros. Vamos a suponer que la masa de la persona es de 70 kilos. 70 kilogramos de masa. 70 kilogramos de masa. y yo pido, yo digo, señores, quiero calcular la energía potencial de esa persona. Quiero saber cuál es la energía potencial de esa persona. Esa es mi duda. Quiero saber cuál es la energía potencial. Y bueno, la energía potencial, ya dijimos, se da por el producto de la masa, la gravedad y la altura. ¿Qué masa tiene la persona? 70 kilogramos. Tiene 70 kilogramos de masa. ¿A qué altura está? 100 metros. ¿Cuál es la gravedad? 9.8 metros por segundos al cuadrado. Acuérdense que esa es una constante que no cambia. 9.8. Hago yo mis cálculos 70, 100, 9.8. Vean cuánto me da. 68,600. ¿Qué cosa? Joules de energía potencial. Vean. Ahí está. Esa es la energía potencial. 68,600 Joules de energía potencial. O sea, que si esta persona fuera una persona en vez de una masa cualquiera, un bloque cualquiera y se avienta, vean la cantidad de energía con la que va a caer al suelo. ¿No? La cantidad de energía que va a caer al suelo. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque sí nos va a servir mucho para hacer nuestros cálculos. Entonces, hay que tener en cuenta la fórmula y en base a eso vamos a ir trabajando con la otra energía. Entonces, todo esto lo vamos a dar como forma de introducción. Después entramos leyendo con los ejercicios. Aquí la energía cinética igual no es una fórmula muy difícil. Necesitamos la masa y la velocidad. ¿Vale? La masa y la velocidad. Entonces, si yo dijera que esta masa se va a arrojar, por ejemplo, va a caer al vacío con una velocidad de, imaginemos, 2.5 metros por segundo. O sea, por cada 2.5 metros va a caer por cada segundo. Entonces, está cayendo a una velocidad de 2.5. Vamos a exagerar. 1.5 metros por segundo. Ahí está. 1.5 metros por segundo. ¿Yo quiero calcular la energía cinética de esto? Bueno, entonces vengo acá, este, pongo aquí, energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa de 70 kilogramos. ¿Qué velocidad está imprimiendo de 1.5 metros por segundo? Todo esto al cuadrado. Y vemos el cálculo. Podemos hacer primero los 1.5 al cuadrado. Luego lo vamos a multiplicar por 70. Y luego vamos a dividir entre 2. Y esto nos da 78.75. 78.75 joules. Ahí está. ¿Cuál es la energía cinética entonces? Esta. 78.75 joules de energía. Esa es la energía cinética que va a tener el cuerpo mientras se desplaza. Mientras va cayendo. ¿Sale? Bueno, con esto ya tenemos el tiempo encima. Con esto terminamos, chicos. Hay que repasar bien las formulitas. El trabajo, acuérdense, es fuerza por distancia. Si hay un ángulo la inclinación es fuerza por distancia por el coseno con el que se forma el ángulo. Si es energía potencial, es masa por gravedad por altura. Energía potencia es igual a masa por gravedad por altura. Y si es energía cinética, esto es la energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sale? Bueno, espero más o menos haya quedado claro algunos términos. ¿Sale? Entonces vamos a ver como de forma de introducción. Ya después nos metemos de lleno con ciertos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, Javier, ¿Me escucha? Sí, profesor. Ok. Bueno, ahí estamos entonces. Hasta luego. Vale.